La canción fue escrita por mi hermano, para mí. La canción fue escrita por mi hermano, para mí. Me llenas de alegría, encaminas mi vida, me haces feliz. Te amo, te adoro, por todo lo que haces en mí. Me llenas de alegría, encaminas mi vida, me haces feliz. Gracias, gracias por todo ese amor que llena mi corazón. Gracias, gracias, yo te doy porque estás junto a mi corazón. Yo sé que tú me amas también. ¿Por qué lo dejas ver aquí en mi corazón? Yo sé que tú me amas también. ¿Por qué lo dejas ver? ¿Por qué lo dejas ver abriendo el corazón? Gracias, gracias por todo ese amor que llena mi corazón. Gracias, gracias, yo te doy porque estás junto a mi corazón. Sé que todo perdería sin ti. Mi vida no sería igual. Oh no, sé que todo perdería sin ti. Mi vida no sería igual. Gracias, gracias, gracias por todo ese amor que llena mi corazón. Gracias, gracias, yo te doy porque estás junto a mi corazón. No, 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 no omiggling. ¿Por qué lo dejas ver con ti? Gracias, gracias. Soy Filetixüero ¡Suscríbete al canal!